Hola, ¿qué tal a todos? Hoy hablando de cómo ganar dinero como coach. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente. Mi reto es por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo y contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes los que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Estamos leyendo un libro que se llama Going Solo de Will & Bond y realmente habla de cómo iniciar tu negocio con consultoría y ganar dinero. Y justamente la próxima semana vamos a estar lanzando nuestro programa de coaching. Es decir, vamos a estarte enseñando a ti, a ti y a todo el mundo cómo generar ingresos con su negocio de coaching. ¿Quién de ustedes es coach? ¿Quién de ustedes quiere ser coach? Bueno, prepárense porque eso es lo que les voy a estar compartiendo la próxima semana. ¿Cómo hacer de estos y también de estos y de estos con su negocio de coaching? ¿Cómo estás, Emperatriz, Quimo, Selsin, Javier, José Luis, Manuel, Guillermo? Gracias por conectarse y por allá también no veo quiénes están conectados pero veo que están conectados. No dice quién. Bueno, ¿quién quiere aprender a ser dinero como coach? No importa qué tipo de coaching hagas. Puede ser coaching de fitness, puede ser coaching de negocios, puede ser coaching de finanzas, puede ser coaching de desarrollo personal, puede ser coaching de ventas, puede ser... ¿Qué otro tipo de coaching hay? Díganme ustedes aquí en los comentarios déjenme qué coaching les gustaría hacer. Fabián Salud desde Honduras. ¿Quién más nos está viendo en esta noche? Déjenme comentarios. Luisa Coronel, saludos, ¿cómo estás? César Carranza, Selsin, qué gusto saludarte. Fer Rueda. Bueno, ¿quién quiere hacer dinero como coach? ¿Cómo coach? ¿Qué significa coach primero que nada? Para la gente que no sabe, porque de hecho tenemos una sorpresa, un video cómico en que hay gente que por ejemplo no dice coach, dice coaching, quiero coaching. No es coaching, es coaching. Bueno, ¿qué es coaching? Coaching es bien sencillo, es el proceso en el cual tú le ayudas a otra persona a que pueda generar un resultado específico. Si eres coach de fitness, le ayudas a tener un cuerpo perfecto o increíble. Si eres coach de nutrición, le ayudas a perder peso. Si eres coach de emociones, le ayudas a que no se sientas tan triste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de coach quieres ser tú? Bueno, muy sencillo, observa cuáles son las habilidades que tienes y compáralo con lo que la gente quiere comprar. Te lo repito, observa cuáles son las habilidades que tienes y compáralo con lo que la gente quiere comprar. Y así de sencillo puedes empezar a hacer dinero con el negocio de coaching. Coach significa entrenador personal, dice, Quimo, saludos desde Panamá, yo quiero ser coach de desarrollo personal, dice Luisa. Ok, ¿quién más quiere ser coach y de qué te gustaría ser coach? Porque, ¿qué te puedo decir? Es un negocio que sí da muchos de estos. Puedes cobrar 100 dólares por hora, aquí está, 100 dólares por hora, 200 dólares por hora, 300 dólares por hora de tu asesoría personalizada, 400 dólares, hay gente que cobra eso, 400 dólares por hora, 500 dólares de asesoría, 600 dólares por asesoría, 700, 800, 900, o como yo, hasta mil dólares por asesoría. Incluso hay gente que cobra más, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil dólares por asesoría. No sé si te vas a hacer millonario o no te vas a hacer millonario, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que puedes hacer bastante dinero, vivir completamente de eso, de hecho, el programa que estamos lanzando la próxima semana, a partir del lunes, que se llama eCoach, con este programa, que ya te lo estoy adelantando, de hecho, con este programa que se llama eCoach, tú lo que vas a conocer es como los 16 pasos de nuestro sistema para poder generar dinero, mucho dinero, con tu negocio de coaching. Es más, te comento un adelantado, este programa no lo voy a lanzar yo solo, lo voy a lanzar con una socia de Argentina que vino desde Argentina hasta mi casa a trabajar con mi equipo, a que nos grabaran videos, a hacer los cursos, a hacer el material que te vamos a estar entregando a ti. ¿Quién está emocionado por eso? Yo estoy súper emocionado, ya grabamos varios videos, hoy, de hecho, grabamos otros videos, están súper increíbles, de verdad, muy felices por todo el trabajo que estamos haciendo. Si tú quieres aprender a generar ingresos con el negocio de coaching, por favor, déjamelo aquí en tus comentarios para que te tomemos en cuenta antes, antes que lo lancemos, porque si tú me escribes antes que lo lancemos, vas a tener un precio súper especial, es decir, que vas a ahorrar dinero para ganar dinero. ¿Sí? ¿Qué otro consejo te puedo dar al respecto de cómo ser un buen coach? Mira, también te recomiendo que tú puedas tener unas redes sociales, porque la mayoría, uno de los videos que grabamos habla de eso, la mayoría de coach utiliza, de coaches más bien, utiliza técnicas viejas, técnicas súper viejas para poder conseguir clientes, por ejemplo, rentar una oficina y esperar a que los clientes lleguen, repartir volantes o tener tarjetas de presentación. Con tarjetas de presentación, seamos honestos, no vas a tener clientes. Modo del bien, dice Fede, pues sí, así es, todo el tiempo, muy felices, muy felices. ¿Qué será la segunda parte de coaching virtual? No, coach virtual es un programa más profundo, donde nosotros ayudamos uno a uno a las personas. Un programa que vale dos mil, cuatro mil, cinco mil dólares. Tenemos tres programas diferentes, dos mil, cuatro mil y cinco mil dólares. Este es un programa para todo el mundo, para que toda la gente que quiere ser coach pueda serlo y no necesariamente tenga que invertir muchísimo dinero, sino pequeño, poco dinero pueda empezar su negocio de coaching y conseguir clientes. Porque miren, esto es muy claro, quiero ser muy, muy claro en esto. No se trata de que te vamos a hacer certificación en coaching, ni que te vamos a enseñar técnicas de coaching. Lo que te vamos a enseñar es cómo conseguir clientes. Porque es el principal problema de la gente de coaching, que no tiene gente, que no tiene clientes. Entonces, eso es lo que te vamos a enseñar en el programa e-coach. Cómo hacer de esto, de los verdes, con tu conocimiento. Ya tienes el conocimiento, ya estudiaste, ya sacaste certificaciones, ya pagaste por eso, ya fuiste a Holanda, ya fuiste a Noruega, ya fuiste a Dinamarca, ya fuiste a todos lados a estudiar, pero no ganan dinero. Entonces, eso es muy malo. Necesitas ganar dinero. Señores y señores, chicos y chicas, necesitan hacer dinero con sus conocimientos. Eso es lo que les vamos a enseñar. Milena, César, José Carlos, Quimo, yo me estoy especializando en coaching, habilidades sociales. Fascinante. Si ya tienes un conocimiento, sácale provecho. No te quedes sin hacer dinero con tus conocimientos. Ya te di tres consejos en esta noche. Te voy a dar un último consejo. No cobres barato. No cobres barato. Ese puede ser uno de los más grandes errores que puedes llegar a cometer. ¿Quieres hacer mucho dinero cobrando barato? Probablemente no. No quiero decir que no cobres precios bajos. Es diferente barato que precios bajos. Cobra lo que tú vales y un poco más. Crea una marca personal grandiosa para que la gente quiera pagarte. ¿Sabías que Tony Robbins, por ejemplo, es uno de los coaches mejor pagados del mundo? Le pagan hasta un millón de dólares por sus programas de coaching. ¿Por qué? Porque él entrena gente como Oprah, gente como Osser, gente como... Bueno, no recuerdo los demás, pero entrena mucha gente. Y la realidad es que si quieres... Él, por ejemplo, es la persona más reconocida del mundo en el tema de coaching. Por eso todo el mundo quiere hacer coaching con él. Y por eso todo el mundo le puede pagar, o sea, más bien los que pueden, le pagan un millón de dólares por sus programas de coaching. Probablemente tú no puedas cobrar un millón de dólares ahora mismo, pero sí puedes cobrar 100 dólares, 300, 500 por una hora de tu asesoría. O mil dólares por un programa de asesoría. ¿Qué te parecería cobrar mil dólares por un programa de un mes? Que le ayudaras un mes a una persona a lograr un resultado específico y le cobraras mil dólares. Tú ganarías mil dólares con un cliente y además el cliente quedaría totalmente satisfecho, totalmente feliz. Realmente una súper oportunidad para toda la gente que tiene un conocimiento y quiere ganar dólares con ese conocimiento. Una súper oportunidad. Aprovecha esta. No pierdas tu tiempo. Ya tienes los conocimientos, como te digo, es una buena oportunidad de hacer dinero. ¿Y cuánto puedes hacer? Como te dije, mil dólares por... Imagínate ser mil dólares por cliente. Bueno, si tuvieras dos, tres, cuatro, cinco, diez clientes en un mes, estás hablando de cinco, diez mil dólares por mes. Lo más importante es que tengas un buen producto, una buena oferta, una buena marca personal y que estés constantemente promoviendo. Nunca dejes de promover, nunca dejes de avanzar, nunca dejes de tener fuerza y energía para seguir hacia adelante. Todo con actitud positiva, todo con mentalidad de crecimiento. Si tú tienes una mentalidad negativa, las cosas no funcionan. Por ejemplo, ahorita, los últimos meses, Facebook es una basura, ya no se puede usar Facebook para promover. Sin embargo, seguimos haciendo el Club de la Mente porque tenemos este reto extraordinario. Pero ya nos vamos a pasar a Instagram, ya nos vamos a pasar a YouTube porque Facebook ya nos sirve. Entonces, tenemos que usar las nuevas herramientas. Y sin embargo, no me pongo a llorar porque Facebook ya nos sirve. Lo que hago es usar nuevas herramientas y descubrir en dónde sí podemos hacer marketing y seguir avanzando. Eso es lo que te pido, que puedas tener un buen producto, un buen programa, una marca personal increíble y luego lleva gente a ese programa. Sobre algunos de los pequeños tips, a partir del lunes vamos a estarte obsequiando varias cosas. Dentro de ellas, el webinario de 16 pasos para poder ser un coach exitoso y hacer muchos de estos. Si quieres ser un coach exitoso y hacer muchos de estos dólares, vas a necesitar ver nuestro webinario de 16 pasos. Mándame un mensaje si quieres el webinario. Escríbeme, escríbele por mensaje de WhatsApp a mi lista de difusión. Si no te responden, vuelve a escribirle. Es porque tenemos mucha gente. Hay personas que me han dejado comentarios y me dicen, ay, no me responden por WhatsApp. Pues bueno, es que tenemos muchísimas personas todos los días, 20, 40, 50 personas por día preguntándonos tan solo por WhatsApp. Y eso que tenemos varios WhatsApps. Yo quiero un programa, yo quiero conocer de sus productos, yo quiero conocer de sus servicios. Tenemos a mucha gente, señores. Por eso es que muchas veces no les contestamos de inmediato, como a ustedes les gustaría. Estamos instalando robots, estamos haciendo todas las maquinarias necesarias para poder servirte de la mejor manera. Sin embargo, sí es necesario que sepas que por ahí tenemos mucha gente de vez en cuando. Y por eso no te respondemos de inmediato. Juan David, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Me gustaría trabajar contigo. Me dejas saber en qué momento estás listo. Y Miguel Vega, ¿cómo estás? Roberto, María Yesenia, Quimo. Este es el momento para trabajar, señores. Este es el momento para hacer dinero. Después de esto, las cosas se van a complicar más. Va a entrar McDonald's, a la publicidad. Va a entrar, yo no sé, todas las empresas más grandes del mundo van a empezar a hacer publicidad en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y tú ya no vas a poder hacer publicidad porque va a estar muy cara. Así como en algún momento fue la televisión y la radio. Solo las grandes empresas podían hacer publicidad allí. Eso va a pasar con el Internet. Si quieres hacer dinero, si quieres hacer riqueza en el Internet, tienes que hacerlo ya mismo. Antes decíamos, esto está en pañales, está empezando. Ya no está en pañales, ya no está empezando. Tienes que ser un profesional ahora si quieres tener tremendos resultados. Pero tienes que hacerlo ya, ya y ya. Chicos y chicas, este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro. Y comparto contigo los conocimientos adquiridos por lo que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte, inspirar millones de personas a lograr todos, todos, todos sus sueños. Ya casi hacia el episodio 600. Vamos a estar en Guadalajara celebrando el episodio 600, enseñándote también cómo hacer de estos. A mí me encantan estos porque me gusta gastarlos también y ahorrarlos y tenerlos en el banco guardados. Estamos hablando entonces de que en el episodio 600 vamos a estar en Guadalajara. Guadalajara, prepárate una vez en la vida. Va a suceder esto, no más, no va a volver a suceder. Nunca, nunca va a existir otro episodio 600. Cómo pasar de ser godines a ser empresarios. Si tú eres godines, no está mal. Pero si quieres ser empresario y eres godines, tienes que asistir a esta conferencia. Si ya eres empresario y quieres ser más empresario y ganar más dinero, tienes que asistir a esta conferencia. Y si te la quieres pasar bien y celebrar con nosotros el episodio 600 del Club de la Mente, tienes que asistir a esta conferencia. Entonces, mándame un mensaje, escríbenos por WhatsApp, escríbenos por Instagram, escríbenos por Facebook, escríbenos por correo electrónico. Escríbenos, llámanos para poder registrar tu lugar a esta conferencia. Solo tenemos 100 lugares, 100 personas, 100 elegidos para ser parte de este evento. ¿Tienen tu cara esos dólares? Por supuesto que sí, señores. Yo igual quiero trabajar contigo, mi líder y mentor. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Esto es Club de la Mente. Hasta la próxima.